Llegó la hora de prepararte, tu cuerpo se agitará hasta el final, con el mejor, al máximo. Llegó la hora de prepararte, tu cuerpo se agitará hasta el final, con el mejor, al máximo. Llegó la hora de prepararte, tu cuerpo se agitará hasta el final, con el mejor, al máximo. Es buena que regreses a su vida, que te perdona cuanto la has herido, que no ha podido vivir con tu partida. Te mandaron a decir conmigo, que a tu falta está muriendo, que es absurdo ocultar que no te quiere. Que ha contado las noches que ya no duerme, y si duerme lo hace por soñar contigo. Que le ha dolido en el alma, quien fue ella, quien te pidió que te fueras. Que aunque tiene la razón, me ha confesado, que eres todo en su existencia. Que la hace yo sufrir con tu indiferencia. Rogándome suplico que te dijera, que ella lloró lo suficiente en tu cariño. Ven con ella que se olvide en tu presencia. No le interesa, por favor ya no le quieras, que lo buena que has sido. No te quedes afuera. Por favor ya no la lastimes más. Y ya lloró lo suficiente en tu cariño. No le llenas por lo más meidó. En la capital, Domingo Hernández. Te mandaron a decir conmigo, que te ama, que te adora, que ella es buena, que regreses a su vida. Que te perdona, cuánto la has herido, que no ha podido vivir con tu partida. Te mandaron a decir conmigo, que a tu falta está muriendo, que es absurdo ocultar que no te quiere. Que ha contado las noches que ya no duerme, y si duerme lo hace por soñar contigo. Que le ha dolido en el alma, que fue ella, que te pidió que te fueras. Que aunque tiene la razón, me ha confesado que eres todo en su existencia. Que la acepio, sufrí con tu indiferencia. Y ya lloró lo suficiente en tu cariño, ven con ella que es su vida en tu presencia. No le engañes, por favor ya no le llenas, mira lo buena que ha sido. Por favor ya no le lastimes más. Y ya lloró lo suficiente en tu cariño, no le llenas, por favor a tu bello. Llegó la hora de prepararte, tu cuerpo se agitará hasta el final. Con el mejor, al máximo. Llegó la hora de prepararte, tu cuerpo se agitará hasta el final. Quiero cambiar y ver a su cariño, no es tan solo tinta porque en cada letra le palpita el sentimiento. No imaginas lo que siente ya por dentro, porque tú eres lo único que ya ha querido. Vine porque el alma me ha partido. Y las cosas que decía me hacían ver que solo porque eras huyando. Por Dios que ella no merece este castigo. Por tu culpa no mereces sufrir tanto. A pesar que has sido tú el de los errores, ella acaba tu regreso. Me dijo y creo que te escribió en esta carta que se moriría esperando. Ojalá fueran por mí esos sentimientos. No llorara porque yo sí que la amo. Y ya lloró lo suficiente en tu cariño. No le engañes, por favor, ya no le hieras. Mira lo buena que has sido. Por favor, ya no la lastimes más. Y ya lloró lo suficiente en tu cariño. Por favor, más no le hieras. Ven con ella que subirás tu presencia. Mira lo buena que has sido. Por favor, ya no la lastimes más. Y ya lloró lo suficiente en tu cariño. Por favor, más no le hieras. Ven con ella que subirás tu presencia. Mira lo buena que has sido. Por favor, ya no le hieras. En el Tornamesas del Sabor, el propio Pele, el que pegando música sí sabe cómo es.